Esta es la historia de la historia que pasé Que por pendiente con más pendiente quedé Dijo mi abuela para ya de trabajar Que al fin lo pobre nunca se nos va a quitar Busca una vieja que también trabaje duro Pa' que tengan un chiquillo y ya me saques del apuro Que por ahí dicen los chismes que ya te me estás quedando Que solterito maduro Jotoseguró y la busqué, no vaya a ser Me fui para el surcopa, luego ahí estaba su carita prieta Y sus manos cuarteadas, la traté de reina Yo la consentía y a los pocos días conmigo vivía Yo chapeando duro que nada le falte Porque en poco tiempo que era un chilpayate Le cambió la cara y pintado su pelo Pero la maldita, ahorita les cuento La saqué del campo, le puse una casa Le cambié aquel bote por su bolsa cara Quise hacer la gente y me salió amañada Pues me daba vuelta y de mí se burlaba Como dice el dicho, dicho a mi manera La que fue fresera, fresera se queda La regresé al campo pa' no hacerla larga Pues lo que quería era andar a gatas Pues cada quien, oh como ve, oh como ve La regresé al campo pa' no hacerla 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 Sin